Hola mis queridísimos amigos, ¿cómo está mi gente hermosa de YouTube? Hoy venimos con todo, hoy es viernes santo mis amigos, así que vamos a estar tranquilitos Hoy no vamos a hacer tanto barulho Despacito no vamos a decir, muy despacito Porque si no, puede haber problemas Hay mucha gente acá que les molesta oye el ruido Pero bueno, venimos con todo Igual a hacerlos disfrutar de unos lindos chamomés Como de costumbre, ¿verdad? Venimos improvisadamente Así que vamos a hacerlo lo que salga Para escucharlo despacito con auricular nomás Exactamente Es un día muy santo Exactamente Para que los amigos no nos extrañen mucho Rompemos un poquito las regras Así es, así es Así que bueno, vamos a comenzar entonces con Eliseo Castillo para todos los amigos Y probando el acordeoncito rojo también Después de mucho tiempo Con el follecito nuevo ahí Así es A ver cómo suena, ¿eh? Así es, así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal De activar la campanita de las notificaciones Así le llegan todos los videos que alzamos Y también no se olviden de comentar y dejarnos muchos likes Comentar y saber, para saber nosotros Qué videos quieren que les hagamos O qué música quieren que los complazcamos Así es Así que bueno Entonces empezamos así de esta manera Coise ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con raro a carta a cabal, no estoy a más sencillo, por eso lo hizo Castillo, hoy te queremos recordar. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Despacito nomás Rocío. Despacito ahí sentados en la cama sin poder bailar, sin nada. Escuchar nomás. Escuchar nomás hoy. Para que no se aburran los de sus casitas, que por lo menos escuchen un lindo chumabecito. Exactamente. Despacito nomás. Bueno mis amigos, queremos agradecerles también constantemente nosotros por todo el apoyo que nos tienen, que nos dan, perdón, que están siempre ahí para nosotros también agradecerles, decirles que los queremos muchísimo. Muchísimos, muchísimos comentarios Rocío en los videos anteriores de todos los amigos, instándonos a seguir hacia adelante por supuesto y muy contentos, mucha gente están muy contentos con tus videos. Así que... Muy orgullosos nosotros de ser chamameceros. Estamos muy agradecidos. Exactamente. Muy orgullosos de tener una familia tan grande y seguir creciendo como familia chamamecera cada día. Y seguir sumando Rocío. O sea, se siguen sumando todos los amigos que les gusta. Y algunos que descubren recién nuestra página. Exacto. Pero bueno. Por eso te digo, gracias a Dios, seguimos creciendo muchísimo y la verdad que estamos más que agradecidos con todos nuestros siguientes. Y bueno, seguimos entonces con más chamamecitos. ¿Qué tema tenemos entonces? La Blanca Esperanza. ¿Tenemos que decir? La Blanca Esperanza. El capullo de algodón. Que se sembraba muchísimo aquí en nuestra zona, en la zona de Chaco, Corrientes. Y por ahora se ven muy pocos. Sí, ¿no? Pero... Ese era... Eso era lo más preciado que teníamos hace unos años atrás. Tiempo de cosecha de algodón. Y bueno, vamos a hacer entonces la Blanca Esperanza. Rememorando aquellos tiempos de los cosecheros, de los algodoneros. Y cómo suena Rocío. Eso y eso. Y a ver, cómo dice él. La Blanca Esperanza, el capullo, cual sea una sábana fuera de una limpia pureza. Es la razón que te aleja por temporadas del pago. Quieres ganarle de mano al hambre y a la pobreza. Puntando tus cosas, dejas en un rancho abandonado. Me marchas esperanzado y me vas con tu familia. Buscando el rumbo actualido, lleno de fe y de ilusión. Tus cosas en un galmón. Me dicen, debes dejar. Y con apuro a juntarte, por esas cileras entras. Sin saber que a fin de cuentas, sin saldo te quedarás. Su. 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 Usted. y así sonaba Rocío la Blanca Esperanza y acá estamos queriendo bailar por más que no se pueda pero bueno igual espero que lo estén disfrutando muchísimo mis amigos porque la verdad que nosotros siempre disfrutamos verlos disfrutar a ustedes y bueno seguimos entonces y nos vamos con un temita entonces Rocío claro que sí no olvidamos el nombre del tema bueno le vamos a decir ahora ¿la Libreña? la Libreña ahí va a sonar entonces la Libreña para todos los amigos que están viendo eso así que dice La cachanza en mi cintura envuelto con mi capa azul Borrada de tensión de otros dos botones de la noche Pasaban un quejente a las orillas de la ciudad Entre tiros y chamamé me sorprendía la aurora Bailando con mi libreña bajo el rancho de Totora ¡Eso y eso! ¡Epa! ¡Eso y eso! ¡Eso y eso! Esperamos que lo hayan disfrutado mis amigos Los queremos muchísimo y nos vemos en el próximo video